Faltan socorristas en Canarias, al menos es lo que denuncia la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa. Y de hecho dicen que faltan miles. ¿Y qué pasa cuando faltan socorristas? Que no hay suficiente seguridad en las playas. Es lo que denuncia Chano Quintana, vean. En Canarias muere más gente por ahogamientos que por accidentes de tráfico. La plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa cifró en 71 las muertes por ahogamiento el pasado año. Frente a las 34 que se produjeron por accidentes de tráfico. Esa es una realidad que no es nueva. Esta realidad nosotros llevamos elaborando estudios estadísticos desde hace 9 años. Y en estos 9 años ejercicio por ejercicio nos ratifica que el ahogamiento sigue siendo la primera causa de muerte. El único punto de toda España. Una de las causas de muerte que sigue preocupando en Canarias. A día de hoy tenemos 25 fallecidos. Esto representa, es un pequeño halo de esperanza. Es un 17% menos de fallecidos que en el mismo periodo del año pasado. Pero así todo estamos observando que este año nos han muerto dos menores. Sus cuerpos aún no han sido localizados. Esto no sucedía hace 15 años. Una situación que se ve directamente afectada por una posible huelga de socorristas en Canarias este verano. Quienes exigen mejores condiciones laborales y mayor personal para ejercer de forma eficiente su trabajo. El factor tiempo es fundamental y ahí se marca evidentemente la diferencia entre que se produzca un ahogamiento y que el resultado no sea de mortalidad, sino sea un resultado de herido leve o moderado. La labor de socorristas es fundamental. Un panorama que lleva a cuestionarse. ¿Hay falta de socorristas en las islas? A día de hoy faltarían por contratar en Canarias alrededor entre 1000 y 1500 socorristas más que a día de hoy no están en ningún punto de la costa. La labor del colectivo de socorristas resulta más fundamental que nunca para evitar las muertes por ahogamiento en las costas del archipiélago. Defensa total y absoluta del colectivo de guardavidas de socorristas. Yo espero que con el apoyo nuestro y sobre todo la responsabilidad de las autoridades autonómicas, locales, incluso nacionales, cambie esta tendencia y el socorrista deje de ser a día de hoy un pobre con sueldo. Entre 1000 y 1500 socorristas faltan en Canarias. Es increíble la cifra. Bueno, y mejorar las condiciones laborales de los que ya están ejerciendo su labor, que es imprescindible en Canarias. ¡Gracias!